Ya a partir del día sábado, a primeras horas de la mañana, al cerro de las 7 de la mañana, se toma conocimiento en la localidad de General Valdicera, a través de la denuncia de una mamá, que su hija de 17 años había sido víctima aparentemente de un abuso sexual. Ello habría ocurrido momentos antes, tras la salida del boliche, cuando la menor se encuentra con dos jóvenes de ahí, de la localidad, conocidos, los cuales, mediante fuerza, la abordan a una camioneta, luego la trasladan a un domicilio, ya ahí por su propia voluntad, y estando en el domicilio de uno de los sujetos, uno de ellos la somete sexualmente, de acuerdo a la denuncia de la mamá. Se está investigando el hecho con la expresa directiva de la Fiscalía de Instrucción de Corral de Busto, se han realizado los peritajes correspondientes, los cuales ya han sido remitidos a policía judicial, algunos de ellos, otros ya valiéndose con los certificados médicos existentes, otorgados por el médico policial y por médicos ginecólogos. Se sigue la causa, por el momento no hay detenidos, sí y correctamente identificados los sujetos acusados. Bien, o sea que todo queda ahora en un proceso de pericia e investigación. Sí, seguramente estamos esperando, aguardando el resultado y a posteriori la Fiscalía se despedir al respecto. Bueno, en Cruz Alta tenemos el día sábado, alrededor de las 21 a 30 horas, un hecho domiciliario de que resulta donificado el señor Carlos Concetti, de 65 años de edad. Esta persona se hallaba durmiendo en su domicilio, en el cual vive solo, improvistamente despertado por un sujeto que aparece en el dormitorio. Este delincuente encapuchado lo amenaza y le obliga a entregar una cierta cantidad de dinero que auxilen los 5.000 dólares que posee adentro de una caja fuerte. Lo deja reducido, atado de pie y mano, lo agrede con una bofetada, pero logra desatarse y llamar al personal policial quien acude inmediato al lugar. Bueno, el delincuente parece que tenía algún conocimiento de que había este dinero. Sí, es una de las hipótesis que se está manejando, dado a que directamente le solicitaba el dinero que posee. ¿Lo dejó atado de este hombre? Sí, sí, pero con elementos de la propia habitación, medias, cintos, pero logra desatarse casi inmediatamente. Uno que resultó trascendente que fue en la estación de servicio San Lorenzo, un sujeto masculino de 34 años de edad, llega a bordo de un vehículo for fiesta, deja estacionado el vehículo en marcha, con las luces prendidas, la música a todo volumen y se duerme sobre el volante. Le preocupó a los empleados de la estación de servicio, llama al personal policial por cuanto podía estar descompuesto, se intentó durante varios minutos despertarlo, y bueno, ya presumiendo que podía tener algún tipo de problema de salud, es que se decide con la gente misma de la estación de servicio de romper un vidrio lateral y así lograr despertarlo, pero se establece finalmente que era producto del alcohol, se había dormido el conductor, así que fue trasladado inmediatamente aquí a la sede policial donde quedó un resguardo. ¿Se le hizo el test de alcoholemia a este hombre? Sí, sí, y le resultó, bueno, que estaba en un alto grado de estado de brevedad. Ya el día domingo, ayer, digamos, a las 18.30 horas, personal policial de la patrulla preventiva logra la prevención de dos personas, un masculino de 26 años y una femenina de 44. esta gente se hallaba realizando una encuesta entre los vecinos de la calle 9 de julio y Santa Fe, inmediaciones de la plaza Sarmiento. al notar la presencia de esta gente y la duda de los vecinos, llaman, se ve a persona, personal policial, esta gente no justifica el motivo del estadio en su lugar, ni tampoco eran claras las encuestas que estaban realizando, por lo tanto son trasladados y alojados en esta dependencia policial por el artículo 98, que es la figura del merodeo. ¿Y qué habrán estado buscando? ¿Alguna información en particular? Porque si no estaban haciendo una encuesta oficial. Sí, la información que recaban eran datos filiatorios de los bienes registrados e incluso también ingreso económico de las familias. Se está investigando en este momento, tenemos secuestrados formularios que son apócrifos por lo que estamos viendo y bueno, tampoco dudamos de que exista la empresa que dicen trabajar. ¿Han chequeado los antecedentes de esta gente? Sí, sí, se han chequeado, uno posee antecedentes y en cuanto al masculino y la femenina, se están guardando la recepción de los mismos, dado que es extranjera, por acá, por el departamento, no posee antecedentes. ¡Gracias!